Deja que el destino cambie el norte Intenté vivir, perseguir Una promesa que el tiempo no pudo destruir Vive en ti y en mi Intenté seguir, descubrir Una salida a nuestro universo Sin mentir, para revivir Ya no hay nada para siempre Amor que muere se convierte en perfume Comencé a sentir, sin presumir Un intenso calor al caminar sin ti Y llegué hasta el fin Ya no hay nada para siempre Amor que muere se convierte en música Deja que el destino cambie el norte Vuela el horizonte Rojaré la libertad Volveré a cumplir, sin sufrir Miles de sueños y metas que guardo Para mí, sin volver a huir Ya no hay nada para siempre La música te envuelve La música te envuelve Deja que el destino cambie el norte Vuela el horizonte Rojaré la libertad Deja que el destino cambie el norte Grítale tu nombre Deja que el destino cambie el norte Deja que el destino cambie el norte Vuela el horizonte, rota la libertad Deja que el destino cambie el norte, grítale tu nombre Comienza una vez más, 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 más Comienza una vez más, más, más Comienza una vez más Comienza una vez más Comienza una vez más